Hola, hola mis amigos, el día de hoy vamos a enseñarles cómo preparar una crema. Ya tenemos aquí, vamos a darle el paso por paso cómo vamos a hacerlo ya. Y sean ustedes bienvenidos. Aquí está la cremita que vamos a preparar el día de hoy. Aquí está el nombre, ¿verdad? Y es producto de Ludafam, Mascreen se llama, ¿no? Esto lo puedes encontrar en cualquier país de Sudamérica, ¿no? Esta cremita es muy rendidora y alcanza para unas 5 tortas de libra, ¿verdad? Y tenemos ya aquí pesadito la azúcar, 200 gramos, y la agüita, heladita, ¿verdad? Está bien helada a 3 a 5 grados, tiene que estar el agüita y la crema, ¿verdad? Ya tenemos 350 gramos de agüita, ¿no? Vamos a procederlo a batir la crema, ¿no? De esta manera vamos a cortarle, agúarle acá a la batidora. Vamos a ponerle la cremita. Es una máquina industrial, ¿no? También ya les voy a indicar cómo batir en una batidora a mano, ¿no? Ya les voy a batir, ¿ya? Vamos a ponerle el agüita, bien heladita, ¿no? A 3 a 5 grados tiene que estar. Y el agüita. Vamos a batirle en una segunda, ¿no? Velocidad durante 10 minutos. Durante 10 minutitos, ¿no? Ya está la cremita, ya tenemos ya los 10 minutos, miren. Solo en segunda la batida yo. Lo apagamos, miren, acá está la crema, ya. Miren cómo está la cremita para poder trabajar, hacer cualquier diseño, ¿no? Una cremita bien rendidora, ¿verdad? Ahí está la crema, ya. Con eso vamos a trabajar, vamos a decorar una tortita para que vean ya cómo es manejable la crema. Con la cremita vamos a decorar, miren, para que vean ustedes cómo está la crema manejable para trabajar. Miren, vamos a decorar una tortita en forma de corazón. Así la vamos poniendo, cubriendo la torta. Y ya está. Suavemente, ¿no? La linda la crema. Vamos a hacerle Unas flores, así no vamos a utilizar una bolsita, una punta o una bolsa, un poco de colorante amarillo, este es el colorante que hay aquí en Ecuador, el payasito es muy bueno. Vamos a utilizarlo en una boquilla 128 para hacerla así. Aquí tenemos una manga plástica que lo pueden conseguir en cualquier parte. Vamos a ponerle un color rojo, en el filo, en la dirección de la puntita vamos a ponerle un color rojo. Vamos a ponerle un color rojo para que nos hagan unas flores. Vamos a ponerle un color rojo. Vamos a ponerle un color rojo. Lo giras y lo coges, por un lado no va a salir la flor, en el centro tiene que salir, en el medio. Ya está, ya tenemos las torcitas, ¿verdad? Vamos a hacer las boquitas. Cortamos la puntita y le vamos a poner un poquito de colorante verde limón. Primero, vamos a ponerle un poco de color rojo. Vamos, vamos a ponerle un poco de color rojo. Ya cogemos, con una fundita te lo puedo hacer, no un bolso, esta es una manga plástica, vamos a hacerle, vamos a cortarle en cuba, no? Vamos a ponerle, en la parte de abajo, como una cintita, vean? Así de fácil, miren que es muy buena la crema, trabajable, muchos de ustedes ya conocerán, no? Ya tenemos ahí, vamos a arreglar con unas, con unas pequeñitas. Vamos a ponerle, ya, para adornarle su tortita, no? Ahí está, muy hermosa, verdad? Vamos a ponerle, un poquito de, es comestible, no? Esa es toda la tortita, miren como quedó el trabajito con esa crema, que es muy buena. Así que mis amigos, pilas, no te olvides de suscribirte y aplastar la campanita, no? Para que puedas ver fácilmente los demás videos que seguiremos bajando, no? Mira ahí está, ya terminada la tortita. Y que Dios le bendiga, hasta otra oportunidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!